Bueno, yo como especie cinegética, en primer lugar a mí lógicamente me parece que es la reina, creo que es el bicho más difícil de cazar. La verdad es que esta zona, la señal de la montaña, es dura. Tienes que estar bien físicamente, pero es muy obedecida. Si luego matan a un jabalí aquí, no es lo mismo que matarlo en otro lado, porque tú has tenido que trabajar mucho, has tenido que hacer mucho recorrido, recorrido difícil. El terreno no es fácil, pero bueno, es lo que nos gusta a nosotros. Al final, vivimos aquí y no nos hemos gustado nada de esto. Justo con las primeras lluvias es cuando empezamos a cebar para concentrar un poco más la caza y poder hacer la espera. Y por supuesto, si el macho empieza a rondar por ahí y nos va a pasar por la espalda, pues poderle jugar el lance y esperarle donde tenga un clavete para poderle tirar con el arco. Bueno, vas a preparar un estofado de jabalí. Hay que perder el miedo, porque al final el jabalí es una carne que la gente desconoce por miedo a que sea para muy fuerte. Madre mía, qué bestialidad. Gracias. Gracias por ver el video.